No todo está perdido en la carrera artística del ganador del Oscar. Will Smith continúa dando de qué hablar tras la polémica que ocurrió hace unas semanas en los premios Oscar 2022 tras el bofetón que le dio a Chris Rock para defender a su esposa Jada Pinkett. Desde entonces, han ocurrido muchas cosas con ambos actores. Por un lado Will pidió disculpas al comediante y a la academia, aunque se tomó la decisión de expulsarlo por los próximos 10 años. Asimismo, algunos proyectos de películas que tenían un futuro como con Netflix y otras casas productoras han sido suspendidas y hasta canceladas. Mientras que Chris se encuentra de gira con su show de comedia, el cual ha vendido todas sus entradas para los próximos meses, generando un enorme éxito. Además, el actor se pronunció brevemente sobre la bofetada que recibió del protagonista de, King Richard, donde aseguró que aún no procesaba las cosas pero que hablaría al respecto si recibe dinero a cambio al dar la exclusiva. El beneficio secreto de Will Smith Pero no todo está perdido para Will Smith, ya que como rock, él también se está beneficiando de todo lo que se ha generado desde entonces. De acuerdo con la revista Forbes, el también rapero tiene un beneficio secreto de todo esto y es que sus memorias publicadas el año pasado se están vendiendo como pan caliente una vez más. El libro llamado Will se ha posicionado como una de las obras más vendidas del momento e incluso se encuentra en la lista de, Usa Today, dentro de los 150 más vendidos en Estados Unidos. ¡Gracias!